Comienza el partido, debuta el Club Mercedes en la primera D. Se viene con la pelota Vidone, Vidone que toca para atrás para De Los Santos. De Los Santos ante el apuro del delantero de Muniz. Mercedes ahí empezó a encontrar espacios, empezó a tirarse de lado nuevamente a los delanteros buscando ese espacio que queda la salsa en ataque Muniz. En el momento no puede encontrar el espacio. Alborroz que tiraba el centro, que se hace de la pelota hacia Alejandra Cuña, tira el pase. Para el centro intentaba el arquero Vidone, cabezazo, gol. Gol del Deportivo Muniz. Siete minutos treinta segundos. El cabezazo de Juan Cruz Ledesma, que pone el uno a cero a favor del equipo local. Club Mercedes comienza a tan solo siete minutos y medio de esta primera etapa, perdiendo abajo en el marcador, Muniz, Deportivo Muniz uno, Club Mercedes cero. Se tancó, como mencionamos recién, Mercedes que empieza a encontrar espacios. Se viene Acuña, Acuña que lo busca nuevamente a Ledesma, Ledesma para Acuña. Lo desborda, tira al centro. El que está rechazando es el colo de Los Santos, de Los Santos que ahora arma el contragolpe de Club Mercedes, que juega con Escarnato. Escarnato que la pierde, el que la recupera es Acuña. Se viene nuevamente Muniz, lo busca ahora al jugador Malmoria que tira al centro. Cero, cabezazo, gol. Gol de Deportivo Muniz. Gol de Deportivo Muniz. Octavio Villegas entró por detrás. Cabezazo que hace picar la pelota antes de que llegue a la línea de meta. Dos para Deportivo Muniz. Cero para Club Mercedes. Ahí vemos como viene el centro y entra absolutamente solo, con total tranquilidad, el defensor, el lateral número 4 del Deportivo Muniz, Octavio Villegas, que pone el 2 a 0. Está apareciendo en el partido Rodrigo Escarnato. En los últimos minutos del primer tiempo logró aparecer y ahora lo hizo, lo está haciendo nuevamente, teniendo la pelota, encontrando espacios. Falla la defensa del Club Mercedes. Tiró, gol. Gol, gol de Deportivo Muniz. Cuatro minutos, cuarenta segundos. Rafael Monti al plazú, número 7 del equipo local, pone el 3 a 0. Tres para Deportivo Muniz, cero para el Club Mercedes y esto se hace cuesta arriba, Lautaro. Se hace difícil para el Club Mercedes, un error ahora de Blas de los Santos, que estaba siendo, está siendo todavía uno de los mejores jugadores del Club Mercedes en la cancha. Una pifia ahí en la defensa, le quedó a Rafael Monti. El delantero no falló ante la salida de Vidone. Partido 3 a 0 para Muniz, que empieza a capitalizar el resultado. El que le va a pegar es Alejandro Acuña, en forma de córner muy abierto, le puede incluso pegar al arco, le va a pegar Acuña. Viene el centro, estaba rechazando, gol en contra. Gol de Deportivo Muniz, la pelota por lo visto, pega en el defensor del Club Mercedes y se le mete por el segundo palo al arquero Francisco Vidone. A los 38 minutos, cuarenta segundos, Deportivo Muniz, cuatro, Club Mercedes, cero. Tiro libre de Acuña, que fue uno de los puntos fuertes de Muniz en el día de hoy. Centro que fue directo al arco, ahí vemos la repetición. No toca a nadie, directamente la pelota llegó un vivo brazo, que se entró directamente en el arco de Francisco Vidone. Cuando pica, toma efecto y se mete en el fondo del arco de Vidone. Una lástima porque estaba bien defendida esa pelota. Pero bueno, 4 a 0 para Muniz, partido ya liquidado, entramos en los últimos cinco minutos. Estamos a 10 segundos del tiempo cumplido, se van a jugar dos más aquí en la cancha de Atlas. Se viene nuevamente el equipo local, la pelota la está recuperando, ahora el jugador Ignacio Martina. Pelotazo para el delantero del Club Mercedes que sale, el arquero tiró, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol La recupera es el número 15 de Club Mercedes Cabrera. Cabrera que la toca para Fedulio. Fedulio que tira al centro. Está solo el jugador de Club Mercedes. Estaba logrando cabecear Cabrera. La pelota se va por arriba del travesaño. Y partido terminado. Dio por terminado el encuentro Laura Fortunato. Cuando se cumplen 47 minutos de este segundo tiempo. Con una nueva llegada de Club Mercedes. Derrota de Club Mercedes. Derrota de Club Mercedes por 4 a 1. ¡Gracias!